No sé nada más Y ahora, cómame la mano que tú eres mi sabrina Esta noche quiero bailar sobre la arena Luce una hena, no sé nada más Ven, vaga, ven, vaga Y ahora Luce una hena, no sé nada más Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, but you won't feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, give me girl, I'm your mama Don't want to be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl Back to night, sexy mama Give me boy, I'm your girl, I'm your girl Look at me, take me higher I want your moment to last forever and ever No sé nada más Give me boy, I'm your girl, I'm your baby, I'm your baby, I'm your baby, I'm your baby No hay nada más, te paga siempre que ahora